Bien, continuamos con más noticias y es que con el objetivo de transparentar así como facilitar las transacciones comerciales que se realizan en la SAT, autoridades de la entidad presentaron varias acciones. Autoridades interinas de SAT dieron a conocer 12 acciones que buscan controlar, transparentar y facilitar las transacciones comerciales que realiza el ente recaudador. A pesar que no se brindaron detalles de cada estrategia, el superintendente interino, Hélder Fuentes, comenta que dentro de los planes se incluye mejorar el reclutamiento de personal, aumentar la vigilancia aduanera y, si la ley lo permite, publicar el listado de importadores que están involucrados en el caso La Línea. Con relación a la última pregunta, lo que estamos planteando es un rediseño de la contratación del personal de nuevo ingreso. Se ha pedido el acercamiento directo con el Ministerio Público, con la máxima autoridad y tenemos ya unas reuniones próximas para colaborar en esta investigación. Si van a facilitar el nombre de las empresas, pueden estar involucradas, lo van a hacer ustedes. Por supuesto, si la ley no lo permite y en el proceso legal oportuno, se tendría que hacer así. Analistas dicen que las autoridades de SAT tienen que concentrarse en la depuración del personal y en la reestructuración de los sistemas de recaudación. Se respeta, digamos, el comunicado o lo que se ha anunciado, pero sí la superintendencia de administración tributaria requiere de reformas profundas, creo yo. Exportadores recomiendan buscar el apoyo de entidades financieras internacionales para mejorar los controles tributarios. Existen entidades que ya en las cuales las aduanas han estado interrelacionales, como la Organización Mundial de Aduanas, la OMA. Ahí está una aduana modelo, que es la aduana de Singapur, ¿verdad? Que es una aduana que muchos otros, la aduana de Corea, de países asiáticos, que muchos otros países las han utilizado de modelo. Y como le decía, no hay que quebrarse la cabeza, no hay que inventar el agua azucarada. ¿Cómo va a hacerlo bien? Existe y es cuestión de tomar la decisión política y la voluntad de echarlo a andar. Por aparte, encargados del equipo de comunicación de finanzas públicas, dieron a conocer que el directorio de SAT se reunió a puerta cerrada con el comisionado de CICIG, Iván Velásquez. En las próximas horas, se espera que se publiquen los acuerdos alcanzados. Reporta Brian Blanco y Daniel Coyín.